Blomparatice Quieren que los ataque con lirica metal Pero ni un minuto a mi me van a durar Repidiste en mi manera suatacar, tacar, 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 tacar Quieren que los ataque con lirica metal Pero ni un minuto a mi me van a durar Repidiste en mi manera suatacar, tacar, 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 tacar Este es el longa que tu debes llamar Si esto no te gusta pues puedes inmensar Put a little ready esta en mi dechar, dechar, dechar Repidiste en el lejos manso Ya cambio de estilo, marcelo a tu destino Mi no no, Repidiste en el lejos manso Y cambio de estilo, marcelo a tu destino Un lobo te anestesio y tambien te depilo Mi no no, en mi vida hay locos episodios Algunos con sabor y otros los cual estimo De asaltar todos por el oso con estetón El cuello te tiro y por dentro se chocó A tu novia ves que lo justo reggaeton La baila con saber que Repidiste en el champion Mi no no, Repidiste en el lejos manso Mi sep world, quieren que los ataquen con lirica metal Ni un minuto tu ves que van a zuran Repidiste en el long que se latiga el colón Colón, 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 colón Tu sabes que Repidiste en el golón De la música sabes que soy superstar Si esto no te gusta puedes inventar Metal, metal, metal Que de man machito, ya de man macho Voy a quebre caigal, ya me molesto bro Este Rapidin hagan sonando live whistle Y a toda la enemistad le prendo la impresión Rapidin le manda saludos a los presos Y a todos los que por parte han perdonado Y a los que hacen buche con ambicias olvidadas Rapidin quien le manda más y dos, machos Quieren que los ataque con lirica metal Ni un minuto me van a durar Rapidin blonga se latiga el colón Colón, 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 colón Auto Pro-호� weights Tick Tivo colón, 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 colón Cuidado Auntie De la quarantine Tu know how we do Lo represento, formalizando 86 en mayauelve 78 Jiin Tan gonna go 84 ¡Aquí, en Radio Reloj Revenida, WCHC! ¡Con los bravos del budalítico, veinticinco libras de melaza para el cerebro!